Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adolfo Morán Cabero. Soy fundador y director del portal web de CryptoLegal, especializado en temas de derecho y nuevas tecnologías, con especial énfasis en tecnología blockchain y criptomonedas, así como miembro del área de regulación de mercados financieros y fintech de Iguelo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Soy Alejandro Morales, gracias por la invitación. Soy abogado por la Universidad de Lima, máster en ISA de Nuevas Tecnologías y jefe del área de Nuevas Tecnologías del Estudio Torres y Torres Lago. Bueno, una criptomoneda es una divisa inmaterial que sirve básicamente para hacer transacciones en línea. Lo que se busca es de que uno pueda pagar online como si estuviera enviando un correo electrónico. ¿Cuáles son las características de las criptomonedas? En primer lugar, una criptomoneda no es dinero. ¿Por qué? Porque no tiene curso legal, no es de obligatorio cumplimiento, pero sirve como un medio de pago. Y las criptomonedas están descentralizadas y sus registros se hacen a través de la criptografía. Por eso la palabra criptomonedas, o sea, una moneda digital. Lo cierto es que hoy en día las criptomonedas, las personas las ven como un activo por el cual invertir. Y por lo tanto hay bastante especulación. Claro, para complementarte Alejandro, hay distintas criptomonedas, los bitcoins, los ethers, ripple, etc. Y cada uno funciona dentro de un protocolo. Hay distintos elementos en un protocolo, por ejemplo el protocolo de bitcoin. Dentro de ellos el blockchain, el blockchain de bitcoin. Y justamente es en la blockchain donde se registran las transacciones con bitcoins. Y de hecho, si bien hay software que te permiten ver cuántos bitcoins tienes, en realidad en la blockchain las transacciones que se registran están en criptografías simétricas, justamente en hash. Y básicamente son unidades de cuenta, ¿no? En lo que se conoce en el caso de bitcoin como UTXCO o en Spent Transaction Output. Y efectivamente, como señala, sirve para realizar medios de pavos. Aunque inicialmente también, debido a la alta volatilidad de las criptomonedas, como en el caso de bitcoin, muchos pequeños inversores que también se les conoce como holders, compraron inicialmente, por ejemplo en el 2011, ¿no? Cerca de mil bitcoins a un precio muy muy bajo, menos de un dólar. Y en el 2013, cuando llegó a 1200 dólares, por ejemplo, obtuvieron grandes ganancias y en el 2017, diciembre del 2017, cuando llegó un bitcoin a valer cerca de 20 mil dólares, se pueden imaginar cuánto dinero ganaron. Esto se les conoce como criptomillonarios en muchos de ellos. Blockchain. Hay varias definiciones de blockchain. De hecho, una crítica que se les suele hacer actualmente es que se les consigue como un password o una palabra pegadiza, de hecho, palabra de moda. Lo que ha hecho que muchas personas entiendan distintas cosas por blockchain. Pero per se, blockchain es una estructura de datos, ¿no? En cadena de bloques. Sin embargo, cuando se habla actualmente de tecnología blockchain o blockchain, en realidad quieren decir muchas más cosas, muchas más características. Actualmente, por ejemplo, se maneja conceptos como blockchains públicas, blockchains privadas. Y la diferencia básicamente está en nivel de descentralización y privacidad. Por ejemplo, en el caso de blockchains públicas, como lo es en el caso de bitcoin, existen nodos que están conectados a la red peer-to-peer de bitcoin, quienes tienen acceso y mantienen la información de la blockchain. Y lo importante aquí es que, como es un sistema donde no existen intermediarios en quien confiar, la blockchain que mantiene los nodos tiene un carácter inmutable. Por eso es que la información no se modifica y eso es justamente lo que da la confianza de que la transacción efectuada efectivamente se ha efectuado. Y en el caso de blockchains privadas, que están más enfocadas para industrias financieras, por ejemplo, donde la privacidad y la confidencialidad es sumamente importante, digamos que hay menor descentralización. Usualmente se les llama también consorcios, donde un grupo de bancos, por ejemplo, son los que son los nodos o manejan finalmente la información provista y actualizada en la blockchain. Y justamente no tiene todas las propiedades de una blockchain pública que es la descentralización y la total inmutabilidad, pero definitivamente también tiene sus aspectos positivos, sobre todo para estos sectores. A ver, para complementar, el concepto de blockchain, como bien ha mencionado Adolfo, es un concepto que en principio es simple, pero tecnológicamente hablando es algo complejo. Entonces, muchas veces es complicado entender qué es el blockchain. Y creería que la mejor manera de graficar para qué sirve un blockchain es pensar en el blockchain como un libro mayor de contabilidad. La diferencia es de que este libro mayor, en vez de estar en manos de una sola persona, está descentralizado, está distribuido en distintos nodos, como tú bien decías. Y eso hace que si es que alguien quisiera alterar uno de estos nodos, los demás nodos no van a ser alterados, lo cual daba mayor seguridad a las transacciones que se pretenden registrar dentro de esta cadena de bloques. Claro, solamente para finalizar, si es que la blockchain de por sí tiene varias características, pero yo creería que dos características sumamente importantes es la primera, la descentralización, y la segunda, la inmutabilidad, que es justamente lo innovador en este caso, con respecto, por ejemplo, a otras bases de datos. A ver, la respuesta internacional respecto a las criptomonedas ha sido, creería, positiva en la mayor cantidad de países. Partiendo de la premisa, desde que en el 2009 un bitcoin estaba 0.39 centavos de dólar y hoy en día está rodeando los 8 mil dólares y esta es una criptomoneda que básicamente no está respaldada por un banco central de reserva, básicamente se rige por las leyes de oferta y demanda. Eso quiere decir que hay bastante demanda de criptomonedas actualmente. El pico más alto fue en diciembre de 2017 donde llegó casi a 20 mil dólares. Países como Japón, como Australia, como Corea del Sur tienen políticas donde se aceptan bastante el tema de las criptomonedas. En Japón inclusive ya se aceptan el registro de empresas de trading respecto a criptomonedas y se está debatiendo si es que la moneda debería tener curso legal o no. Sin embargo, debido a que una de las características de las criptomonedas muchas veces es que uno puede realizar las transacciones desde el anonimato. Esto se presta a que muchas personas lo utilicen como un medio de lavado activo y financiamiento del terrorismo. Y al no estar regulada por una entidad central, una entidad nacional, existen países que buscan evitar este tipo de transacciones. Dentro de los países que han prohibido las criptomonedas encontramos, por ejemplo, a Egipto, a Marruecos. China es un híbrido porque prohíbe la comercialización de criptomonedas, los Initial Coin Offerings. Sin embargo, están pensando en desarrollar una criptomoneda. Sí. Bueno, complementando lo bien que explicaba Alejandro, yo creería que podemos hablar de tres actores principales o tres grupos de actores principales y tres momentos, ¿no? Por ejemplo, en los años iniciales de aparición de Bitcoin, 2009, 2010, 2011, el interés sobre todo era de pequeños inversionistas que en la jerga del ecosistema de criptomonedas se le conoce como hodlers y también de traders, ¿no? Que ven las criptomonedas justamente por la volatilidad que tienen una forma de hacerse de mucho dinero, de muchas ganancias. Y es por eso que hay personas que se le conocen muchas veces como criptomillonarios que invirtieron montos muy bajos de dinero en el 2011, 2012 y que actualmente son millonarios justamente por la alta volatilidad de los Bitcoin, de las criptomonedas. Es un grupo de personas que al inicio están bastante interesadas, eran las que más hablan de las criptomonedas. Luego, en años como 2015, 2016, 2017, las empresas comenzaron a prestarle mayor atención a las criptomonedas o a los criptoactivos, ¿no? Justamente entre los años 2017 y 2018 hubo lo que se conoce el boom de las ICO o Initial Coin Offering y básicamente un ICO es similar a una IPO, que es Initial Public Offering, sin embargo, en lugar de ofertar acciones, ofertas criptomonedas o toques, ¿no? Es un mecanismo para recaudar fondos. Entonces, en cuanto a las criptomonedas, ese ha sido, en esos años, en 2017, 2008, bastante el interés por parte del sector empresarial. Y finalmente, en los últimos años ha habido bastante interés de parte de la política, del gobierno, de los entes reguladores, ¿no? Y en este caso podemos hablar de manera general de tres grupos también. El primero, países que tienen políticas o regulaciones criptomigables, como Estonia, Suecia, ¿de acuerdo? Que tienen regulaciones claras y que promueven el uso de criptomonedas en sus países. Segundo, países como China o India, que tienen medidas poco claras e incluso restrictivas o prohibitivas en cuanto al uso de criptomonedas y ICOs. Y finalmente, países como Perú, que si bien el ente regulador tiene opiniones acerca del uso de criptomonedas, los riesgos que conlleva usar criptomonedas, no ha emitido ninguna regulación específica para promover ni para restringir el uso de estos. Y para finalizar, desde ya un punto de vista legal, existen algunas sentencias a nivel europeo respecto a la naturaleza jurídica de las criptomonedas. Tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como el Tribunal Supremo de España señalan de que las criptomonedas no son dinero, sino que son bienes intangibles y como tal, cuando uno compra a través de bitcoins o de derun, lo que realmente está haciendo desde un punto de vista jurídico es realizar una permuta. Exacto. ¿Cuáles son los principales retos a nivel legal respecto a las criptomonedas? En primer lugar, la naturaleza misma de las criptomonedas no están respaldadas por un banco central, son descentralizadas y lo que se busca es que ningún gobierno venga y las regule. Entonces, el hecho de que un gobierno quiera fiscalizar, ese es el primer problema que hay respecto a las criptomonedas. Y otro problema que creo que no es lo menor, es bastante importante, es que muchas personas utilizan esta falta de regulación o estos grises legales para señalar, oye, voy a emitir mi criptomoneda, ¿quieres invertir? Esto es bastante... esto te va a dar un beneficio económico, hay bastante rentabilidad y muchas personas en un desconocimiento lo que hacen es ok, voy a invertir y se lo dan a personas que al no estar supervisadas bajo ningún ente, lo que realmente hacen es crean esquemas piramidales y ya en el Perú han habido casos de esquemas piramidales respecto a criptomonedas estafando a muchas personas. y un tema que se mencionaba anteriormente era el tema de lavado de activos. Las personas utilizan las criptomonedas como una manera de lavar activos. Sí, bueno, comprendiendo lo que acaba de señalar Alejandro, efectivamente, una preocupación internacional bastante fuerte actualmente es el lavado de activos justamente usando criptomonedas, ¿no? Que es fácil por el entorno de anonimidad o pseudoanonimidad de las redes públicas como Bitcoin, por ejemplo, donde en principio no necesitas ingresar datos personales para realizar, para adquirir criptomonedas y realizar transacciones, ¿de acuerdo? y también hay técnicas. Cada vez se han elaborado técnicas más sofisticadas para no dejar ningún tipo de rastro en este lavado de activos usando estas redes públicas. Sin embargo, también es importante mencionar que el Gafi, por ejemplo, que justamente es la entidad internacional que vela por la protección de lavado de activos a nivel mundial, recientemente, hace unos meses, estableció una nota en donde recomendaba que había que aplicar medidas de... o ya... o había que obligar a las empresas que se dedican al intercambio de criptomonedas o también conocidas como bolsas de criptoactivos o casas de cambio de criptoactivos, donde en este caso los usuarios que realizan transferencias efectivamente sí se registran en la plataforma de estas empresas. Entonces, estas pueden aplicar medidas de KYC o de vía de diligencia del conocimiento del cliente y justamente monitorear el uso de las criptomonedas de los usuarios que efectivamente terminan registrándose en esta plataforma. Sin embargo, hay que tener en claro que esta es una forma de usar redes como Bitcoin. También hay formas más anónimas donde no tienes que pasar necesariamente por un intermediario como la bolsa de criptoactivos. Entonces, seguramente, si bien eso todavía está en etapa embrional, como Perú es miembro del Gafilat o del Gafi finalmente, yo esperaría que en unos años seguramente se actualizan las normas de prevención contra la lavada de autiosi y financiamiento del terrorismo y seguramente se va a especificar que los exchanges son sujetos obligados que tendrían obligaciones de cumplir con medidas para prevenir justamente este tipo de delitos. Y sobre todo para comunicar cualquier tipo de operación sospechosa a las unidades de inteligencia financiera de cada país. Y otro tema que es bastante importante y es un reto es el tema tributario. Muchas personas utilizan las criptomonedas como un mecanismo para evadir impuestos y debido a veces a esta administración de los usuarios es difícil rastrear esto. Es como cuando uno utiliza efectivo al no estar bancarizados las criptomonedas no están bancarizadas es complicada la fiscalización. Además de la preocupación internacional por temas de lavado de activos también otra preocupación es justamente la evasión de impuestos usando criptomonedas es una preocupación internacional porque justamente es difícil rastrear es difícil saber quién tiene es poseedor o quién tiene su poder de criptomonedas y actualmente por ejemplo en Perú no se ha discutido mucho el tema si no me equivoco la zona no se ha pronunciado al respecto sin embargo ya en algunos países donde existen más personas que hacen uso de criptomonedas como en el caso de España la agencia tributaria de España o la hacienda se ha pronunciado en este aspecto y justamente por ejemplo ha señalado que en el caso del IGB no se le aplica pero que sí definitivamente la venta de criptomonedas debería llevar justamente al pago de impuestos por ganancias de capital y demás a ver para complementar un poco la respuesta a ver tenemos distintos distintos casos en lo que respecta a criptomonedas si es que yo soy un holder y espero compre el bitcoin en mil dólares pongamos un caso actual ocho mil ocho mil dólares y en tres meses la criptomoneda vale doce mil dólares si es que yo la vendo y gano debería tributar por ganancias de capital pero luego hay un segundo aspecto en el caso del minado de bitcoins si es que yo soy una persona que se dedica o una sociedad que se dedica al minado de bitcoins esto vendría a ser actividad empresarial por consiguiente en el Perú estaría sujeto a renta de tercera categoría y una vez que adquiero el bitcoin o los fragmentos de bitcoin una vez que los realizo debería tributar pero después viene un siguiente punto que es que sucede si es que yo solamente adquirí el bitcoin porque quería utilizarlo como medio de pago y nunca tuve un ánimo de lucro entonces yo adquirí bitcoins los cambié en un determinado momento los bitcoins subieron y luego me permitió comprar como persona natural más productos o consumir servicios dentro del mercado eso tendría que estar grabado creería que no pero que sucede este mismo caso en el caso de una persona jurídica creería que en ese caso se tendría que comparar lo 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 invertido con aquello que has ganado desde el punto de vista del IGB efectivamente Hacienda en España señala que las transacciones de bitcoin no están grabadas con IVA que viene a ser el IGB acá en Perú al no estar bancarizados las transacciones de bitcoins no se tendría que pagar ITF puesto a las transacciones financieras creo que eso es todo ¿cómo se traducen estos retos o riesgos legales del uso de las criptomonedas en nuestra realidad nacional? a ver se traduce en un estado de incertidumbre por parte del empresario peruano les voy a contar un caso que tuve hace algunos días un joven trader de criptomonedas llega al despacho y nos pregunta oye tengo 300 mil dólares en criptomonedas yo comencé a los 17 años y lo cierto es que tengo este dinero virtual pero me da miedo convertirlo en dólares porque al ser joven si es que esto lo convierto en dólares y lo pongo en mi cuenta bancaria yo nunca he trabajado me dedico exclusivamente al trading de criptomonedas esto va a a crear una alerta dentro del sistema financiero y probablemente me van a investigar por lado de activos lo que quiere esta persona es formalizarse y me comentaba de que se iba a distintas entidades del estado llámase sonadas de CBS y los funcionarios no sabían qué tenía que hacer para regularizar entonces creería de que una buena práctica que se está utilizando a nivel mundial no solamente en temas de criptomonedas sino en temas de fintech es crear los sandboxes regulatorios ¿qué quiere decir esto? es un espacio en donde los emprendedores pueden innovar sin tener las cargas regulatorias de otras empresas del sistema financiero y ver y estar supervisadas y ver cómo es que estas se desarrollan le diría que sería una buena práctica para fomentar el uso de fintechs en este caso de empresas que se dedican a criptomonedas y que quieran formalizarse lo que tiene que hacer el Perú es buscar que los emprendedores se formalicen que es uno de los grandes retos a nivel nacional solamente para comentar muy pequeño definitivamente es un problema justamente tener las criptomonedas y no poder cambiarlas a divisas a dólares a soles y quizás en ese caso lo que tiene por ahora es simplemente la posibilidad de usar las criptomonedas en los establecimientos tanto virtuales como especiales que pueden aceptar de hecho también ya poco a poco se están introduciendo tarjetas con estas gastas directamente en criptomonedas hay empresas como Wittix por ejemplo que están justamente promocionando este tipo de tarjetas Visa de hecho con el cual podrías digamos sería más fácil realizar transacciones en el mundo real con criptomonedas en cuanto a Libra primero de todo es que Libra no es una criptomoneda si bien al inicio se han promocionado como una criptomoneda el mismo CEO de Calibra que es la empresa que está asociada a este proyecto ha señalado que se trataría de un medio pago de un payment network y también hay que tener en cuenta por ejemplo lo que señala expertos en Bitcoin como Andrea Antonopoulos que señala que una criptomoneda justamente tiene que cumplir con cinco pilares cinco características que son que sea abierta pública neutral sin fronteras y que sea también resistente a la censura censorship resista justamente cosa que no está sucediendo en este caso con el caso de Libra hasta ahora no puede ser lanzado justamente por los cuestionamientos que hay actualmente de parte de muchos gobiernos sobre todo el gobierno americano que ha visto en el caso de Libra una posible amenaza al sistema financiero mundial pero sobre todo a la hegemonía del dólar justamente los legisladores han citado en varias ocasiones a David Marcus que es el CEO de Calibra para justamente hacerle preguntas ¿se trataría de una criptomoneda? ¿por qué? ¿en qué se está respaldado? y demás justamente por ese temor que tienen a que el dólar se vea afectado por este nuevo proyecto de Facebook Libra también hay que tener en cuenta de que en este caso en el caso de Libra se trata de una asociación que está compuesto por distintas empresas tecnológicas Visa PayPal Spotify muchas empresas y justamente sería la forma descentralizada por así decirlo que le darían a este proyecto y la base de esta asociación estaría en Suiza justamente ahí también hay una serie de cuestionamientos pero más allá de los cuestionamientos y los obstáculos que tiene actualmente Libra para ser lanzada finalmente al mercado también es importante recalcar que ha tenido distintas reacciones internacionales por ejemplo en el caso de China el banco central chino frente a esta posible posible lanzamiento de Libra y también viéndolo como una amenaza justamente está en planes ya bastante desarrollados de lanzar su propia criptomoneda nacional o su propia stablecoin en este caso justamente para hacer frente a Libra también autoridades funcionarios de la Unión Europea se han manifestado diciendo que hay posibilidades también o planes para elaborar una Eurocoin por ejemplo viendo que Libra podría ser una afrenta o una amenaza al sistema financiero mundial justamente en este caso porque Libra perdón en el caso de Facebook hay muchos usuarios y esa gran cantidad de usuarios sería justamente el peligro podrían adoptar muy fácilmente esta moneda este medio de pago justamente desestabilizar el sistema financiero mundial sin embargo solamente para finalizar si bien Libra está siendo bastante cuestionado actualmente también es importante señalar que ha puesto los reflectores sobre todo el ecosistema de criptos probablemente sea el evento del ecosistema de cripto más importante este año y definitivamente las autoridades que antes veían a Bitcoin a Ethereum como un aspecto totalmente marginal de muy poca importancia ahora realmente están tomando mucho más interés viendo las posibilidades de reconocerlo como Ucrania por ejemplo o también regularlo o distintas medidas pero sí definitivamente se ha puesto sobre la mesa el tema de las criptomonedas a nivel mundial bueno prácticamente un tercio de la población mundial tiene una cuenta en Facebook la otra vez estaba leyendo que el gobierno francés estaba sumamente preocupado porque señalaba que Libra podía atentar contra la soberanía de las monedas nacionales lo cual creo que si es que funciona bien efectivamente la implementación de Libra podría transformar es más no me gusta utilizar esta frase pero transformar el mundo tal cual lo conocemos y estaba leyendo que varios de los socios que estaban en un inicio luego del escándalo de protección de datos de la filtración de datos personales que hubo Cambridge Analytica y todo el tema de datos personales relacionados a Facebook muchos han tirado para atrás porque dicen oye Facebook tú no eres la mejor persona que ha resguardado la privacidad de las personas imagínense si bien es cierto están creando una asociación y una persona jurídica distinta lo cierto es que queda ese sensador de saber si es que Facebook va a tener un registro mundial de todas las transacciones financieras que se podrían hacer a través de esta moneda ese es un poco el panorama que se está enfrentando Facebook actualmente respecto al lanzamiento del libro si justamente es muy importante lo que señalas además de los cuestionamientos por la posible la posible amenaza al sistema financiero están los cuestionamientos a la empresa que está detrás de este proyecto que justamente Facebook ha tenido estos casos como señalas de Cambridge Analytica es un aspecto importante y definitivamente son los dos cuestionamientos más importantes actuales a este proyecto de libro bueno para finalizar muchas gracias Enfoque de Derecho por la invitación y por promover estos temas que son nuevos que son modernos y ayudarnos a evangelizar todo el tema de las criptomonedas y el blockchain en el Perú sí bueno igualmente agradecer la invitación de Temis Enfoque de Derecho justamente para participar junto a Alejandro de esta conversación acerca de criptomonedas un tema si bien conocido acá en el Perú no muy discutido ¿no? todavía se trata de una manera marginal en muchos casos pero la verdad es que criptomonedas blockchain cada vez está más presente en distintas industrias y definitivamente es importante discutir estos temas para afrontar de la mejor manera los futuros conflictos que vayan a suceder en estos ecosistemas de criptomonedas y definitivamente estos espacios son importantes son un inicio muy importante